¡Voy a darte caza! ¡Ahí está! Ya dejarás de correr algún día. ¿Dónde estás? ¡Le veo! ¡No te escaparás de mí! Ya dejarás de correr algún día. ¡Voy a darte! ¡Voy a darte! ¡Voy a darte! ¿Quién eres? ¡Aquí, matadle! ¡Aquí! ¡Aquí, matadle! ¡No deja parar por mi mente, criminal! ¡Guapia! ¡Aquí! ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? ¡Hay un asesino suelto! ¡Que el señor se apiade! ¡Es horrible! Bien, ¿quién eres tú? ¡Hay un asesino suelto! ¡Que el señor se apiade! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡La guerra está de mi parte! ¡No ganarás! ¡No! 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 ¡Gracias!